Música Creo que viajamos para ponerlo todo en duda, para contar la derecha que nos hemos equivocado, para respirar, para gritar, para comprender. Viajamos, en definitiva, para sentir más ilusión. Y estos nueve viajeros, estos nueve blogueros, los que tengo el honor y el orgullo de ser amigos, en el momento en Sudamérica siempre suelo quedar con alguno de ellos, aunque vienen así que muy dispares, la demuestran. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Pastor Luis Pastor, soy autor de un blog que se llama Palomar de Traer Blog y creador del formato de Traer Bloggers y uno de los coautores de Si se puede ir viajando del libro que estamos presentando hoy. ¿Tu amigo? Arturo Buller, de Lima, Perú. Tengo el blog Trotamundos y también soy coautor de Si se puede ir viajando. Dígame una cosa, ¿qué hacéis aquí en Fitur? Hemos venido justamente a presentar el libro Si se puede ir viajando, que es un libro colaborativo entre un grupo que tenemos de media blog de todo el mundo. Hemos venido con los representantes peruanos del equipo a contar un poco de qué trata todo esto, ¿sí? Lo hemos escrito ocho bloggers que trabajamos en un proyecto que se llama Tres Traer Bloggers, como decía José Luis. Y bueno, contamos cada una de nuestras experiencias, que son experiencias muy distintas, pero al final convergemos en un solo fin, por decirlo de alguna manera, que es vivir viajando. Vivimos los viajes, ¿no? Vivimos entre aviones, trenes, buses y todo lo que se mueva. Una pregunta que es importante. ¿Aquí a Madrid habéis llegado por vuestra cuenta? ¿Invitados por Perú o cómo es eso? Por Perú, toda la mayoría de invitarlos justamente porque somos los dos autores peruanos del libro. Nosotros tenemos auspiciadores, una aeronía nos auspicia y hemos llegado, digamos, acá, y hemos hecho un trato con dos hoteles acá también, digamos, trabajamos mucho el tema de las marcas, tenemos muchos auspiciadores porque el programa que tenemos, que se llama Tres Traer Lovers, tiene una visibilidad bastante alta, está en muchos hoteles de Latinoamérica, está en los aviones de las aerolíneas, entonces, generalmente lo que hacemos es que marcas auspician todo lo que hacemos, ¿sí? Ajá. Dígame una cosa, ¿se puede vivir el blog? Sí, en mi caso el blog es una punta de lanza para generar, si bien el blog mismo me genera ingresos, pero también el blog hace que otro tipo de trabajos, yo soy fotógrafo profesional, tengo una agencia de turismo, hacer conocidos mis otras marcas a través de mi blog, ¿no? Por eso para mí es súper importante y le meto harto puncharlo en los trabajos profesionalmente. Y estáis, por ejemplo, prácticamente viajando constantemente todo el año, ¿no? Estamos todo el tiempo viajando los ocho, de hecho, con Arturo nos vemos más seguido que con mi familia, y, de hecho, es algo muy bonito porque nosotros contamos, no el tiempo de que nos vemos en el país en el que nos hemos visto, no, la última vez fue Guatemala, ¿te acuerdas? Hablamos en esos términos y hemos podido, la gracia de todo esto es que todos escribimos sobre esto, que podemos vivir nuestras pasiones, que son los viajes, y el libro se puede entender como dos cosas, si se puede ir viajando, es decir, puedes incorporar los viajes en tu viaje fácilmente, o también que si se puede ir viajando en el sentido de que te puede dar la rentabilidad para hacer negocio a través de los viajes alrededor de los viajes. ¿Cuál es el secreto para vivir viajando, o sea, y ganar dinero? Trabajar, hay mucha gente que dice que hay que seguir los sueños, el secreto y la ley de la atención, correcto, pero cualquier cosa que quieras hacer requiere mucho trabajo, nadie va a ganar dinero los primeros dos o tres años, tienes que ser reconocido, tienes que saber escribir, tienes que poner en prensa, tienes que manejar las redes sociales, esto no llega de un día a otro, no existe una fórmula mágica del 1 de 5, hay que trabajar mucho, poner un objetivo y empezar a trabajar mucho, mucho con él. Y un tema importante es que hay que viajar también, un blogger de viajes tiene que viajar, y eso es una primera inversión, es una primera gran inversión, porque al comienzo, porque quiero viajar, no es que te hagan plata porque quiero viajar y nada más. Y dime una cosa, ¿qué es lo más alucinante que os ha pasado en un viaje de estos? Arturo a ti. En uno de los programas, Arturo tiene una anécdota mucho más emocionante que la mía, a mí me ha perseguido un pisero loco que casi me mata en Nueva York, que salió persiguiendo como 5 cuadras, me tuve que meter al metro. ¿Pero no le pagaste o...? No, 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 se molestó porque no me gustó su piso, me salió con un cuchillo a perseguirme. Sí. Pero eso, mis anécdotas son mucho más urbanas que las Arturo, por ejemplo. Sí. Las formas de viajar son muy distintas. Eso no tiene otra persecución más emocionante que la mía. Sí, a mí me persiguió un rinoceronte en la India, en Nepal, ¿no? En plena selva y bueno, con mi esposa y de milagros salimos vivos, ¿no? Pero es una anécdota muy fuerte que marcó mucho mi vida y la vida de mi esposa. Pero creo que tú viajas con tu esposa, ¿no? José viaja con su esposa y su hija. Yo viajo con mi esposa y mi hijo, pero no tan frecuentemente. Son como más outsiders. Sí, sí. En cambio, Marcela y Madelmar, que es esposa e hija de José Luis, sí, son parte del equipo. Pero hemos hecho, por ejemplo, programas familiares en que hemos ido a las dos familias a un destino a filmar también. Digamos, el formato nos permite. Tenemos una pareja de viajeros que hacen mundo a dedo, tenemos una familia, tenemos fotógrafos, aventureros, gente cultural, gente más de música, urbanos. La idea es que el formato permite que todos juntos tengamos una visión distinta de cada estilo. Y así, amplificándonos entre todos, es que hemos llegado a ser sustentables en lo que hacemos. Es muy bonito viajar y, claro, y conocer otros lugares, pero ¿no cansa en un momento? He dicho, quiero dormir en mi cama y hasta de aeropuerto en aeropuerto. Sí, hay veces que sí. No voy a negar que a veces tú no se cansa. Igual lo disfrutan, ¿no? Esa reina con gusto no pica. Pero sí hay momentos. A mí me pasó hace un año que estuve un mes en Madagascar. Llego a las 11 de la mañana un sábado y a las 7 de la mañana el día siguiente me tenía que ir a Costa Rica a grabar casualmente con los tres travel bloggers. Caballeros, o sea, disfruté los dos viajes. Pero no quiere decir, aparte del tema familiar, o sea que hay que empezar a negociar algunas cositas ahí también, ¿no? También, ¿no? ¿Y a ti? Sí, lo que pasa es que hay una cosa que decimos en el libro que es que no hay que sentirse culpable de los placeres. Sí. Cuando uno te pregunta lo que tú me estás preguntando, yo decía al principio, sí, sí, yo vivo viajando, pero sentía que tenía que justificar y decir, pero es que es mucho trabajo y tal. Y la verdad es que sí es mucho trabajo. Claro. Y la verdad es que se trabaja muchísimo. Sí. Pero, como dice Arturo, el sarna con gusto no pica y lo que causa placer no causa culpable. Muy bien. Entonces, finalmente, hemos armado nuestra vida alrededor de los viajes incorporando a nuestras familias y lo hacemos con mucha naturalidad en nuestra forma de vida. Cansa como descansa a un operario de tren, todos los días sigo operario de tren, porque el trabajo es trabajo y desgasta en algunos aspectos. Pero somos felices haciendo lo que hacemos y eso no tiene precio. Para finalizar, que soy bloguero de viajes y habéis estado en mis sitios, ¿qué nos podéis hablar de Perú? ¿Qué me recomendarías de Perú? Uy, Perú es espectacular, ¿no? Es espectacular. Yo llevo tanto al Perú que lo tengo acá grabado en el brazo, ¿no? O sea, para mí es tan importante como recorrer Perú, que me lo he recorrido de cabo a rabo, como dice, es también promocionar el Perú cuando yo viajo fuera, ¿no? Sí. Y me ha pasado en lugares tan distantes como el Asia o el África, que he encontrado viajeros de diferentes partes del mundo y enteran que soy peruano y se le abren los ojos Perú y todo el mundo o quiere conocer Perú o está en sus top 5 conocer Perú. Entonces, Perú es una maravilla, pues, que a muchos peruanos todavía les falta reconocer y viajar. Está empezando a viajar a Miami, pero tiene unas maravillas espectaculares y eso es parte del trabajo que hace Perú y que lo está haciendo bastante bien. Claro. Y en tu caso, ¿cuál es? Tú lo dices de Perú. Yo voy a ser un poquito cliché, no tan cliché para decir Machu Picchu, pero lo que tenemos acá atrás, Cuela, que ha sido un tesoro casi secreto durante muchos años, aunque los viajeros... Hace décadas ya estamos visitándonos. Cuela, pues, impresionante, alucinante, desconocido. Va a permitir, además, esperamos, que se desopine un poco el trail, la Machu Picchu del Gringo Trail, ¿no? y mostrar y la línea de Nazca para también aliviar un poco y demostrar que hay mucho más en Perú, incluso histórica y ecológicamente, que Machu Picchu, ¿sabes? Y, además, es espectacular, vale la pena completamente. Bueno, pues, nada, amigos, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias. Buenas viajes. Buenas viajes.